En exclusiva a la directora del Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, la licenciada Iris Barón, nos dio a conocer que se llevó a cabo una entrega masiva de maquinaria y equipo por medio del programa Fomento al Autoempleo, que fue entregado por el gobernador Mauricio Vila en el municipio de Tzucacap. En el municipio de Tzucacap, de manos del gobernador Mauricio Vila, y el objetivo del programa de Fomento al Autoempleo es precisamente para todos aquellos ciudadanos que tengan experiencia comprobable de seis meses mínimo en algún oficio, y que tengan esas ganas de emprender o de poner un pequeño negocio. De igual forma mencionó que se lanzó el proyecto MicroYuc por el gobernador, el cual apoya con maquinaria y apoyos económicos a ciudadanos interesados en abrir negocios, y mencionó que el capital está destinado a un porcentaje del 50% para mujeres y 50% para hombres. Hace un llamado a las mujeres artesanas a inscribirse a estos proyectos, que son parte del compromiso del gobernador Mauricio Vila. Un grupo de MicroYuc Autoempleo, que funciona y opera muy similar al de Fomento al Autoempleo, es un apoyo en maquinaria y equipo para todas aquellas personas que tengan ganas de emprender un pequeño negocio, y obviamente que cumplan con todos los requisitos. El presupuesto que manejamos está etiquetado para proyectos de mujeres y el otro 50% para actos. Es que aprovechen todas las mujeres que estén dispuestas y que tengan ganas de emprender. Está muy, muy, muy interesado el gobernador, sobre todo, en apoyar a las mujeres artesanas. Por último, comentó que las personas interesadas deberán hacer una previa inscripción, el cual va con una investigación por parte del proyecto para alinear los parámetros en orden conforme a la ley. Con imágenes de Roque Cocón e información de Cindy Amay, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo.